¿Qué es el Dr. Servando de la Cruz? 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 Entre otros, hay muchos más que no he podido poner porque simplemente no se consiguen las fotografías. Pero en aquella época la Facultad de Ciencias era un lugar muy activo, un lugar donde se estudiaba, se politizaba, se tenía mucha atracción cultural. Y ahí fue donde por primera vez nos, digamos, formábamos grupos de amigos que estaban muy directamente relacionados con sus posiciones políticas. Había amigos que eran todos de la izquierda, había amigos que eran todos de la derecha. Y en fin, se formaban ahí unos grupos en los cuales había mucha discusión y realmente se le pasaba uno muy bien. Y hacia el final de la carrera, pues ya empezaba a trabajarse en las cuestiones de la tesis, las cuestiones de la investigación. Y la mayor parte de nosotros, como era carrera de física, ingresábamos de alguna manera al Instituto de Física. El Instituto de Geofísica, pues todavía no lo conocíamos bien, ni desde la facultad. Era poco la información que teníamos. Y los institutos estaban repartidos en esta torre, que ahora es la Torre de Humanidades. Y en particular, los dos primeros pisos eran Astronomía, los tres pisos siguientes eran Geofísica, luego seguía Física y al final el Instituto de Química hasta arriba. Era una disposición un poco extraña, pero funcionaba bastante bien. Había mucha comunicación. Hasta arriba estaba la Coordinación de Investigación y aquí estaba la Facultad de Ciencias. Entonces, teníamos una relación muy estrecha con los institutos. Entonces, continuamente, los estudiantes íbamos a los institutos y allí teníamos mucha interacción entre todos nosotros. Si quieren leer una realmente excelente descripción del ambiente que existía en la Torre de Ciencias y en general en la UNAM en aquella época, lean este libro, el libro de Elena Poniatowska, que se llama El Universo Nada, que es la historia de su esposo Guillermo Aro y todas las vicisitudes que tuvo como investigador, luego como director, en fin, todas estas situaciones. Y describe con todo detalle, con todos los nombres, a todos los investigadores que había en esta época en estos institutos. Bajo la dirección del doctor Herrera se abrieron plazas en aquella época, en el incipiente, lo repito, Instituto de Geofísica, que era pequeño y que tenía intención de crecer. Y hubo oportunidad para que estudiantes que estábamos a punto de graduarse o que ya se habían graduado, de ingresar, de ingresar al instituto por primera vez, ya como en aquella época existía la plaza de ayudante de investigador. Y muchos de nosotros, pues Manuel y yo, aceptamos y de alguna manera nos incorporamos al Instituto de Geofísica sin tener, la verdad, todavía una idea muy clara de qué era lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a hacer al futuro. Pero lo interesante es que en esa época estaba en plena efervescencia la investigación en geofísica, particularmente porque pocos años antes, estoy hablando de unos cuatro o cinco años antes, se estaba empezando a gestar una teoría que explicaba el movimiento, lo que antes se llamaba deriva continental. Que se pensaba que los continentes se movían unos respecto a otros y luego entró el concepto de la placa tectónica y se empezó a investigar qué era lo que movía las placas. Y ya se empezó a hablar de la convección del manto, que era posible la convección en el manto y resultaba que para que se pudiera explicar la convección en el manto había que determinar la viscosidad del manto. Y la única forma de determinar la viscosidad del manto era midiendo la gravedad con toda precisión. ¿Por qué? Porque la viscosidad se encontraba a partir del robot elástico de los continentes que se movían verticalmente. Entonces la gravimetría tomó un nivel preponderante y ahí es donde Manuel entra directamente al asunto de la gravimetría. Inicialmente bajo la supervisión del ingeniero Julio Monjes, que yo creo que todos recordamos, y que entrenó a Manuel desde el inicio y Manuel se convirtió eventualmente en el especialista número uno en gravimetría en este país. Y con el trabajo del grupo de gravimetría, pues hicieron el primer resultado fundamental, que es la carta gravimétrica de la República Mexicana, es un trabajo enorme, y que tiene un montón de estaciones y de las cuales la mayor parte realizó Manuel directamente a lo largo de todo el país. Claro, en sus viajes con el ingeniero Monje, pues también aprovechaban para hacer una carta gastronómica paralela, que todavía no ha sido publicada, pero que todavía esperamos que se pueda publicar. Entonces, aquí está lo de la presentación. Y bueno, pues muchos de los compañeros estábamos, digamos, no había realmente una división clara de los departamentos y de los trabajos. Todos trabajábamos en proyectos más que en departamentos. Y en ese sentido, pues se fue desarrollando, aparte de una amplia colaboración científica, una amistad cercana. Pero en 1975, pues nos enteramos que justo al tiempo en que el Instituto de Geofísica se estaba cambiando a esta sede, nos enteramos de que estaba en erupción el volcán de Colima. Entonces, todos entusiasmados, decidimos hacer un viaje al volcán para ver qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, en esa época que se empieza a generar el interés por la actividad, pues fueron las primeras expediciones al volcán de Colima. Ahí lo ven ustedes a la derecha. Ahí está Manuel, por si no lo reconocen. Y bueno, estos grupos, pues eventualmente van formando, informalmente, un grupo de la vulcanología dentro del departamento de sismología. El interés que desarrolla la vulcanología se mantiene y se extiende a tratar de estudiar otros volcanes del país. Y aquí vemos, pues algunas fotos de la época, en las cuales, pues todos estamos participando, en particular. Tenemos a Manuel por aquí. Aquí no está, porque está tomando la foto. Aquí está el profesor Yokoyama, que le acabo de enviar esta foto y me dice que él pensaba que era uno de los que llevaban los caballos. No se reconocía él mismo. Y bueno, pues esta actividad continúa hasta la fecha. Y que el 9 de octubre, que se constituye el departamento de vulcanología, pues Manuel es y ha sido y seguirá siendo un pilar. Creo que eso es lo que tengo yo que decir en este momento. Gracias y gracias Manuel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Servando dio un buen marco temporal de la época en que Manuel estuvo trabajando y desarrollando todas sus actividades en el instituto. Yo no voy aquí sino a rellenar un poco, la verdad, no tuve mucho tiempo, sino a rellenar un poco lo que ya planteó Servando. Y sobre todo no voy a hablar de lo que es su trabajo ya, digamos, formal, porque eso lo pueden ver en su currículum. Voy a ver aquí algunas de las cosas que no están en su currículum. Y este, por ejemplo, les puedo mencionar que fumaba Raleigh. Raleigh es el cigarro. Y pues no solo, en esa época todo el mundo sacaba la cajetilla y ofrecía cigarros. No lo sacaban de uñita. Y bueno, pues Manuel era la fuente de muchos de los fumadores que no compramos los cigarros, ¿verdad? Bueno, como dice Servando, pues ya desde su inicio, Manuel se dedicó a la gravimetría, pero no siempre a la gravimetría. Esto que ven ustedes aquí no es un gravímetro, creo que es un contenedor de pulque, no estoy muy seguro. Pero como ustedes pueden ver, Manuel seguía el estilo acaf de Moby Dick. Es decir, el bigote todavía no aparece bien, le gustaba más la barba sola. Pero ya era una figura reconocible en el ambiente. Después, otra de sus actividades, pues tuvo lugar en el chichón. Aquí lo que están viendo ustedes no es nieve, es la ceniza después de la erupción. Y esta actividad le dio a él la oportunidad de ganar el premio Z, uno de los premios más importantes del instituto. Ya que en aquella ocasión, pues él se encargó de instalar detectores de radón encima de una fosa séptica. Como pueden ver ustedes, pues las fosas no se veían nada abajo, entonces tuvo la buena suerte de encontrar una fosa séptica. Pero lo mejor de todo fue que ahí estaba el compañero Yamamoto, que fue el que lo propuso para el premio. O de otra manera, lo denunció. Pero Manuel estuvo en aquella actividad del chichón. Y pues recuerdo que estuvo bastante, pues quedó bastante, ¿cómo se puede decir? Muy impresionado, pues, por la actividad del instituto, pero sobre todo por los daños que causó entre la población. Bueno, Manuel también tiene sus deslices, no es un personaje de otro planeta, también es un poco ingenuo. Y aquí nos ven a los dos, me está interpretando lo que pasó en la sesión, porque yo no entendí nada probablemente. Y esta es una fotografía del Congreso Universitario, donde tuvimos la oportunidad de aprovechar todo un mes en reformar a la universidad de fondo. Y por este mes que tuvimos ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, pues, tuvimos la oportunidad de hacer muchos comentarios después de las sesiones, por supuesto, y en frente de algunos cervezos. Otra de las cosas que a Manuel siempre le ha gustado es rescatar cuestiones antiguas. Esta era una estación que estaba ya abandonada en el Popocatépetl. Era, a veces, una de las estaciones del servicio sismológico, pero en un momento ya se abandonó por alguna razón. Entonces, Manuel, después de un tiempo, Manuel fue uno de los que estuvo atrás de, este, fastidiando para que se reparara esa estación. Ahí lo ven ustedes, este, con algunos, unos poquitos kilos de menos. Y así quedó la estación después. Y así quedó él también, este. Y así es como, este, perdón, así es. Ay, perdón, muy pataso. Ay. A ver. Aquí es como quedó la estación. Y así es como lo celebramos. Este, eso fue después de la inauguración de la estación. Y, este, pues, pueden ver ustedes a los mismos, este, personajes ya conocidos, ¿verdad? Los que no conozcan al ingeniero Cañón, que era el encargado del observatorio magnético de Toloyucan. Y aquí está Esteban Ramos, que ahora trabaja en protección civil. Pero Manuel siempre ha sido escogido para las partes, las partes que requieren más cerebro, más, partes claves del desarrollo y un proyecto, ¿no? Aquí lo ven ustedes, por ejemplo, en esa función. Es una contribución realmente, pues, muy importante la que tuvo en esa ocasión. Manuel, desde luego, pues, no, no, no es ajeno a los placeres humanos y nunca desperdice una buena comida. Aunque hay veces en que no sabe ni de lo que está pasando. O no sé si ya comió demasiado, pero su expresión es como que no sabe lo que está pasando. En cuanto a relaciones internacionales, pues, Manuel ha tenido una actividad muy, muy intensa. Aquí está este Chermak, un investigador checo que vino aquí y fuimos con él a, quería conocer el paricutín. Entonces, ahí estamos enfrente de las claves del paricutín. Como decía, con su amistad con el doctor Yokoyama, pues, fue desde el tiempo que él, desde que lo conoció, siempre el doctor Yokoyama tuvo una simpatía muy grande por Manuel. Aquí estamos, este, pues, casualmente a la salida de un restaurante. Aquí está el Cerro de la Silla. Como les digo, este, pues, ahí ves que no sabe lo que está pasando, pero sí sus, sus, este, relaciones internacionales, pues, siempre han sido de muy, muy, de muy largo alcance. Este, y como ustedes saben, pues, ya desde en las últimas, en las últimas épocas, pues, él se interesó muchísimo en la cuestión del observatorio, en el observatorio central de Tacubaya, y no, no fue en los últimos años. Ya desde hacía mucho tiempo a él le encantaba venir a, le encanta ver los aparatos, etcétera, y él estuvo atrás, pues, con mucho tiempo dedicándoselo a la, a la, a la creación del museo. Pero sí tengo que decir que, pues, que no ha tenido buenas amistades. Se junta con gente de sospechosa calidad y eso, pues, ha sido en detrimento de su, de su reputación. Pero, pues, bueno, no se puede hacer nada al respecto. Ya lo hizo, pues, ya ni modo. Pero aquí podrán reconocer a, ustedes a gente, pues, que no es muy recomendable, en general. Aquí tenemos a nuestro querido, este, Javier Otavola, que en paz descanse. Y, pues, es todo lo que quería comentarles. Y ya, y ahora sí, ya en serio, yo quisiera, este, pues, aprovechar para, para decirles que, aparte de todos sus logros aquí en su trabajo, desde un punto de vista personal, este, pues, Manuel es una, una gente extraordinaria. Es un gran amigo, leal, este, más allá de la, de la, de la, de la, de la inquina, del, del rencor. Sabe ser un buen amigo, es generoso y tiene una biblioteca extraordinaria y una cultura que va al parejo. Y yo deseo que tenga, pues, que estas últimas, este, esta parte de su vida fuera del instituto la aproveche tan sabiamente como la ha aprovechado dentro del instituto. Y, pues, por lo que a mí respecta, no, no le he permitido que se jubile. Y, pues, para nosotros, los que tenemos la fortuna de ser sus amigos, pues, seguirá estando presente en nuestras vidas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y yo quisiera preguntarle a Manuel si quiere decir algunas palabras. Bueno, la verdad es que, muchas gracias. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que yo he estado siempre muy contento en el instituto porque aquí he encontrado a los mejores amigos que he tenido y que sigo teniendo todavía. O sea, esta afirmación final de Juan Manuel es totalmente compartida. Yo tengo una entrañable amistad con prácticamente todo el mundo en el instituto y, además, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido cosas que, de no haber estado en el instituto, pues, nunca las hubiera aprendido. Por ejemplo, a mí jamás se me hubiera ocurrido meterme en un helicóptero, en un volcán, en el cráter de un volcán que acaba de hacer erupción. No ser por la enseñanza firme de Servando, que insistió en que entráramos al cráter del Chichón cuando todavía estaba aquello tremendamente activo. Pero, bueno, aquí estamos de nuevo y, como esas, hubo muchas más. Luego hubo aventuras también un poco más cotidianas en la Guadalupana, para ser exacto, donde salimos vivos, más o menos vivos. Entonces, como esas, tengo muchísimas anécdotas, muchas, recordando a Javier Otaola, un entrañable amigo, que era bastante sincero. Un día me dijo que, bueno, tenía dos grandes amigos en ese momento. Uno era yo, que, bueno, era muy pendejo, pero era buena gente. Y el otro, que andaba por ahí, era Pepe, Pepe Valdés, pero que ese no era buena gente. Entonces, esa era más o menos la sinceridad de Javier para con Juan Manuel y para con todos. Y creo que, este, como de ese estilo, he encontrado muchos, muchos, muchos buenos amigos aquí. Y, bueno, pues quiero agradecerles esta, que estén aquí, esta reunión, y estas cosas que han dicho, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Pues muchas gracias a los tres, gracias especialmente a Manuel por sus palabras. Yo me voy a atrever simplemente a, de manera personal, agradecerle también todo su trabajo en el museo, haberme involucrado antes de que yo tuviera este cargo, de manera muy cercana al museo, haberme tratado, pues, muy bien, haber colaborado mucho, y también haberme ofrecido en ese momento su amistad hace apenas algunos años. Gracias de veras, Manuel, por eso, y gracias también por todo el trabajo que has hecho en el museo, que nos ha tocado, que me ha tocado a mi parte importante, digamos, de ese trabajo. También quiero decirles, desde luego, que Manuel nos seguirá ayudando en esta labor del museo, en culminar, digamos, este espacio y esta idea de que sea el brazo de la divulgación del instituto. Es, bueno, pues una, desde luego una obra muy importante que ha hecho Manuel, que ha coordinado a Manuel, pues, y con el esfuerzo de, también, desde luego, de muchas otras personas. Y nuevamente agradecerles a ustedes estar aquí para saludar, para apapachar a Manuel, y, pues, simplemente decir que tenemos un pequeño brindis light, digamos, aquí afuera para celebrar a Manuel, y que a las 11 tenemos, pues, el seminario de investigación del Instituto de Geofísica. Muchas gracias otra vez, y les pido un aplauso para Manuel Mena. Gracias.